El fútbol corre por sus venas y tienen mucho que decir, son Los Sospechosos de Siempre. Otra jugada interdible de Al Aire Libre en Cooperativa. 20 horas, 4 minutos, comienzan Los Sospechosos de Siempre en Radio Cooperativa, el día lunes comenzando la semana con Rodrigo Herrera. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, Tocayo, ¿tú? Muy bien también. Gustavo Huerta. ¿Qué tal? ¿Está con nosotros? Gustavo Chaleco de Gustavo. Mirá, mire, que lo diga Rodrigo, un hombre que sabe. De verdad, el color es muy bonito, es llamativo, tiene un estilo clásico, Gustavo. Felicito a su madre por haber estado tejiendo todo este tiempo. Un hombre que sabe. El comentario de vestuario de Rodrigo Herrera. Igor Ochoa está con nosotros. ¿Qué te parece el tono del chaleco? No, claro, con Igor Ochoa es como... No, no el polar, el chaleco. No, porque Don Igor es como... Don Rodrigo, conmigo ahora esas... La acotación es porque no tiene ningún sentido. No, mire, yo lo podría haber sacado perfectamente de cualquier calle de Londres. No, por favor. Un clásico de todos los tiempos. ¿De la calle de Londres? ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos con los títulos. ¿Cuánto perderá sin el pajarito por un par de semanas? No, harto, güey. O sea, ¿ha rendido bien el pajarito? Sí, mucho. ¡Colo, colo! ¡Pero! Se quedará sin Jaime Valdés por dos semanas, como mínimo, tras confirmarse el diagnóstico de su lesión muscular. La buena para los salvos es que Justo Villar retorna mañana al pórtico ante Coquimbo. El jefe no es el problema. ¡Somos nosotros! Es verdad, ¿no? ¿Un mando medio? El último en laón. Sebastián Uvilla fue autocrítico por el momento de la U en la temporada y no le concede errores al entrenador Martín Lazarte. El Conejo sostiene que el plantel tiene la culpa sobre el actual nivel de los azules. Su futuro depende de tres personas. ¡Oh, no! ¡Qué complicado! No, si de uno no vaya. Ya de tres, ya... Cruzados y el cuerpo técnico de La Católica esperan la evaluación de una comisión disciplinaria para determinar posibles sanciones a Michael Ríos y José Luis Muñoz marginados. El pasado fin de semana de la última citación, por su incidente en un hotel capitalino, el representante de Ríos habló con Cooperativa sobre la situación del volante. La situación era insostenible y le pidieron dar un paso al costado. ¿A qué no le ha pasado? ¿Sí? Por supuesto, no hay edad para eso. Incluso a los veteranos le pasa como usted va a contar ahora. ¡Habla Agustín! Nelson Acosta dejó su cargo como entrenador de deportes Iquique tras quedar eliminado de la Copa Chile. Y los malos resultados en el Apertura es el segundo DT que no continúa en Primera División. Se suma a José Cantillana en Antofagasta. 20 horas 7 minutos. Pregunta para hoy. Los sospechosos de siempre en relación a Colo Colo y esta baja de Jaime Valdés, como mínimo dos semanas. Se habla entre dos a tres semanas el descarte de Jaime Valdés. Luego Rodrigo Gómez nos viene a contar más detalles de esta lesión del pajarito. Por eso preguntamos, ¿qué pierde Colo Colo con la baja de Jaime Valdés? ¿Qué perderá el equipo Albo con esta baja del volante, uno de los puntales del equipo Albo? Se participa como siempre en nuestras redes sociales, en Twitter, hashtag Pasión en Cooperativa, en nuestro Facebook. Y también enviando tu mensaje de voz al WhatsApp Cooperativa. Anota más 56978-880770 más 56978-880770. Te queremos escuchar en Cooperativa, que pierde Colo Colo con la baja de Jaime Valdés. Rodrigo Herrera. ¿Listo? Listo. ¿Preparado? Vamos. ¿Dispuesto? Vamos con el metro cuadrado entonces. Si Jaime Valdés no es el mejor jugador de Colo Colo este segundo semestre, entonces pegan el palo. Su nivel es tan alto que no son pocas las voces que incluso han levantado su candidatura para reemplazar a Terles Aránguiz en la selección chilena. Sus virtudes futbolísticas están a la vista. Sin rudeza es un muy buen recuperador. Sin la brillantez de un fantasista es un gran articulador de acciones ofensivas, mostrándose como un dinámico distribuidor, aportando su visión de juego en el centro del campo. Un desahogo para sus compañeros cuando necesitan desprenderse de la pelota. Y no es raro verlo finalizando una jugada o siendo el último pase. Su resistencia física es extraordinaria para un jugador de ciudad. Y aparte de lo ya descrito, en él reside un aporte esencial. Su experiencia. Jaime Valdés es un líder dentro de la cancha. Es uno de esos jugadores capaces de enredar al equipo en una mala tarde. Y está en la confianza que transmite que se le busca hasta como un símbolo de seguridad. Cuando Pajarito no está, Colo Colo parece que juega a otra cosa. Y la evidencia está en sus pocas ausencias en la actual campaña. Creo que no hay nadie en los relevos del cacique que pueda suplirlo en todas estas cualidades. Por lo que está claro que la manera de reemplazarlo estará solo en el conjunto. En la forma en que el colectivo asuma su multiplicidad de roles. Momento duro para el líder del campeonato. Un cacique y menos en un plantel donde hombres como Valdés no abundan. Porque en el torneo tampoco hay muchos como él. Ajá. Eso pino. ¿Qué pierde Colo Colo con la baja de Jaime Valdés? Es la pregunta para hoy en los sospechosos de siempre en cooperativa. Juan Esteban dice, pierde salida limpia. Despliegue de defensa, ataque y balones largos con precisión. ¿Qué pierde Colo Colo con la baja de Jaime Valdés por las próximas semanas? Esperamos tu mensaje de voz al WhatsApp cooperativa más 56 9 78 88 07 70. ¿Cuántos partidos son en rigor? En rigor. Dos de torneo nacional. Uno de Copachile. Uno de Copachile. Puede ser cuatro. Lo mínimo tres. Es el 18, no hay claro. Hay receso la próxima semana. ¿Pero quién dijo 18? No, no, pero a ver, usted está hablando de partidos, no estoy haciendo partidos. No, no, porque usted está poniendo... Usted dice, ¿cuántos partidos? ¿Alguien le dijo 18? Yo no. Dos semanas, ¿a partir de cuándo? A partir de hoy. Ya, a partir de hoy. O sea, mañana. No, ojo, pueden ser tres. No, pero dos o tres. Pero ponga, aquí viene el médico. Ponga dos, son dos, se viene el Coquimbo. Usted cree que son dos, pero si son tres, sí, pues. Aquí llega la aclaración. Rodrigo Gómez, ¿cómo estás? Muy bien. Vengo a resolver sus dudas albas, don Igor Ocho. No, yo no tengo ninguna duda alba. Nunca, nunca he tenido dudas de ese color. Nunca. A ver. Porque siempre he sido un pecador. Entre dos y tres semanas es por lo menos el rango que dan para esta recuperación de Jaime Valdés. Vamos a escuchar de inmediato cuál es el diagnóstico que ha entregado hoy el cuerpo técnico y el cuerpo médico, en este caso de Colo Colo, en la voz del kinesiólogo del equipo Wilson Ferraz. Bueno, dentro de las lesiones musculares, estuvo la más leve, que es un descarro mediofacial de uno de los isquiotibiales, su pierna derecha, y esperemos que pueda estar de dos a tres semanas ya con nosotros entrenando de forma normal. Ahí estaba la explicación médica de dos a tres. Es decir, que en fo mínimo de recuperación, dos semanas, si esto fuera favorable y se diera... ¿Puede volver contra San Luis? En un panorama ideal. ¿Cuál es el temor? Que van a enfrentar a San Luis en una cancha científica. Lo mismo de eso. Eso es otra medida que van a evaluar en su minuto. En ese caso es verde, un partido de Copa Chile y dos del torneo. Claro, porque ahí sería con San Luis, pero sería lo justo. Llegar en la recuperación justa y jugar en cancha científica, que es lo que no... De tener una buena recuperación, o normal recuperación, volvería con Universidad Católica. Exactamente, exacto. Tres partidos, uno de Copa Chile... Pero puede ser cuatro. Serían tres, ¿no? Por ahora. Sí, al menos eso determinó esta lesión que recordemos se dio ayer para Jaime Valdés. El jugador todavía tiene algún grado de dolor. Lo decían también hoy los médicos. Es una lesión, pese a que es la más leve dentro de los desgarros. Es una situación dolorosa y que, bueno, Jaime Valdés hoy día incluso lo tuvo durante la tarde en el Estadio Monumental. Porque él, por supuesto, quiere comenzar de inmediato su recuperación en el tema físico y poder integrarse cuanto antes. Por ahora, el técnico tiene que manejar una variante. Hoy la estuvo trabajando nuevamente en cancha. Y es Canchita González. El jugador peruano. Cristófer González va a aparecer. Es uno de sus favoritos, ¿eh? Va a aparecer. Sí juega bien. Sí juega bien. Sí, porque tiene derecha, surda, se pierde uno como le pega. Y el apodo le gusta. Pablo Díaz ya está totalmente recuperado, ¿no? Sí, él está totalmente recuperado, pero... Y fuera ante Coquín. Exactamente, por eso. Si le doy esa opción, la toma no deja Rodrigo Gómez o estoy hablando tontera. No. De poner a Pablo Díaz compañía de Barroso y que Claudio Baeza suma su rol como volante central acompañando a Pávez. Voy a suscribir a Gustavo Huerta. Para mí es la opción que más me gusta. Eh, no hable tontera. No, no. No, no. No, no. No, no. Hoy trabajó la dupla de centrales al Coto Sierra y es con Claudio Baeza y con Julio Barroso. Ah, a ver. Va a jugar el peruano. Sí, sí. Es lo que probó en la mitad de la cancha. Con Emiliano Vecchio. Eh, bueno. Como el enlace del equipo. Después, Esteban Pávez siempre ahí barriendo, haciendo todo el trabajo de desgaste. Y el peruano Cristófero González moviéndose como pajarito Valdés. Tomando esa posición, la mixtura de juego y también Kite. Y suena lógico en el sentido de que le ha rendido esta dupla de centrales. Se ha entendido bien Claudio Baeza, más allá de que siempre ha sido volante, pero cada vez se ha ido afianzando esa dupla con Barroso. Baeza, a mí, de hecho, el último partido del torneo nacional fue gran figura, jugando ahí como central. Por eso que, nada más, un jugador peruano es un jugador extranjero, una inversión, un hombre. Sí, una de las contrataciones para esta temporada. ¿Y jugó en el famoso partido contra el Nuglense? ¿Jugó bastante bien? En el cinco, en el... ¿Ah, ya, el famoso? Sí, sí, sí. En la goleada de Colo Colo, sí. Jugó también en una posición algo adelantada, pero, claro, mostró buena técnica. Tiene la capacidad de pegarle con las dos piernas. Así que, bueno, se ha mostrado por lo menos favorable su evolución y su complementación con el equipo de José Luis Sierra, lo que quiere en cancha el coto. ¿Qué pierde Colo Colo sin Valdés? Lleguémoslo a la apertura, a ver. A ver. En este torneo, Colo Colo, obviamente, que ha tenido muchas dificultades y obstáculos con respecto a los jugadores lesionados, pero los ha logrado vencer porque los reemplazantes han asumido muy bien y han tenido gran rendimiento, por eso dan puntero, pero yo creo que aquí es gran figura. O sea, para mí, un jugador fundamental, muy trascendente en el juego de Sierra. Ese doble función me atrae bastante, logrando marca, llegándole al rival, tiene pegada de fuera del área técnicamente muy bueno y además echa el equipo al hombro. Cuando Vecchio pasa por esas lagunas que es ya constante en el juego del volante argentino en Colo Colo, él agarra la bandera. Hoy día hablaba con Villar en la clínica, que también estuvo haciendo pruebas de último minuto para incorporarse a la concentración del equipo y decía, es el jugador que elabora más fútbol en nuestro equipo. Ahora, si usted hace una comparación con el peruano, quizás la diferencia más notoria porque en manejo, en elaboración, pueden tener equivalencia o alguna equivalencia. Quizás en el pase largo el peruano es de buscar de pronto habilitaciones. Sí, tiene también pase largo. En eso se parecen bastante las características. Hay que verlo, donde yo creo que estaba marcando una diferencia Jaime Valdez en los últimos compromisos, es en los minutos finales del partido. Para mí es un jugador que a los 30 minutos del segundo tiempo tiene una intensidad de juego, sigue corriendo un desgaste físico que también va marcando una diferencia con los rivales. Ahí hay que ver también a a Canchita González, si es que una vez arrancó con el recorrido. Siendo un muy buen jugador, un poco frágil y con poca marca también a Canchita. Bueno, pero... No son dos costas de agua, yo creo que son. No, está bien, pero si estamos buscando ciertas similitudes, evidentemente. Sí, ciertas similitudes. Pero, ¿a usted a quién pondría entonces? No, yo pondría a Paesa. A Paesa. A mí ese es mi gusto personal, pero yo sé que no lo va a ser. Y de día de atrás. Pero menos equivalencia. Yo encuentro que... Mirándolo más desde una perspectiva quizás de medio campo hacia adelante, un poquito más retrasado, me gusta más verlo a ese. O quizás con esos dos como volante central, yendo a esa más a la marca. Claro. Y Pavel es un poco más suelto. También puede ser. Él asumiendo la labor de Valdés. Evidentemente se pueden armar los chaviquipos, pero a esa lo tenemos anclado en la zona defensiva. Ya le gustó ahí al Cotosierra, siente que el jugador va creciendo partido a partido además en esa posición. Después de jugar cinco partidos en esa posición, es que llega la nominación a la selección chilena. También. Exacto. Dijo, el fútbol es de momentos, más allá que él sea un jugador creado como volante central. Bueno, venía incluso del ejemplo con Macherano en algún minuto. Dijo, un volante central que se adaptó a la posición de defensor central y es lo que tiene muy conforme hoy a José Luis Sierra, que como lo decíamos ya ha ratificado también en esta práctica, la dupla Baeza-Barroso. ¿Y la buena? ¿Cuál es? La buena es que va a poder contar con Justo Villar, que recordemos había quedado al margen del último compromiso, se había lesionado en la previa, él solo tenía un problema en su tendón, hoy fue examinado, puesto a prueba con exigencia también en la clínica, llegó con el buzo de concentración, ya era una señal de que estaba considerado por el Cotosierra y la evaluación fue positiva. Así que Justo Villar también va a poder ser considerado para este compromiso. No ha sido fácil el tema de las lesiones, acá damos cuenta, bueno, si uno quiere ir a lo riguroso, han sido 10 jugadores que se han perdido algún compromiso de Colo-Colo en este arranque de temporada, 7 por lesiones ya de un mayor trabajo para el cuerpo médico y 3 solamente por golpes que han tenido alguna situación menor, como por ejemplo la tortícolis de Julio Barroso, el golpe en el glúteo de Emiliano Vecchio. O el empeine de Martín Rodríguez. Y el empeine de Martín Rodríguez. Claro, que es lo más complejo, en este caso lo de Pablo Garcés, está la lesión de Justo Villar también. Está bien, son dificultades objetivas porque ningún entrenador desea que se lesionen los jugadores, pero cuando se reforzó Colo-Colo se dijo, este era el punto, tener un plantel más numeroso, con mejores respuestas. Cuando jugaron en Chillán, jugaron los titulares y se hizo, digamos, amplia la avanza a los que habían jugado y entonces, digamos, tan mejor cubiertos que en otro momento. Sí, sí, se entiende que sí. Por lo menos es la sensación que queda en el monumental y que le da también un grado de tranquilidad al entrenador. Escuchemos a Justo Villar, precisamente refiriéndose a este tema de las lesiones y cuánto le afectan al equipo. Sí, es un poco complicado tener tantos lesionados en tan poco tiempo, así que por eso digo que hay que extremar un poco los cuidados en varios aspectos, quizá para no tener, seguir teniendo consecuencias porque es algo que se lesionen jugadores importantes en esta etapa crucial. Real es malo, pero bueno, ya está pasando y esperemos que no vuelva a suceder. Ahí está entonces la voz del meta paraguayo Justo Villar, que debería estar en la portería de Colo Colo para mañana. La defensa la trabajó con Fierro, con Baeza, Barroso y Cristian Gutiérrez. En la mitad de la cancha lo que decíamos, Esteban Pavés, el peruano Cristófer González y además el argentino Emiliano Vecchio y en el ataque estuvo como puntero derecho Juan Delgado, como puntero izquierdo Jambos Seyur y en el centro del ataque Omar Carabalí estuvo en el día de hoy. Pero yo creo que reguardando la posición de Esteban Paredes que se le ha dado un descanso programado y lo decía hoy también Wilson Ferral, quinesiólogo, está estipulado que pueda estar en este compromiso. ¿Ese muchacho juega delantero? No, es arquero. Es arquero, pero si juega ahí. La verdad que lo vamos a averiguar porque por lo menos estuvo desempeñándose. A pronunciar de arquero, ¿se descartó la opción de contratar un arquero por la lesión de Garcés? Sigue avanzando, de hecho hoy se terminó de redactar la carta con la que tienen que solicitar al directorio de la NFP, bueno, que se abra este cupo para poder reemplazar, en este caso un jugador lesionado como Pablo Garcés. Esa carta va a ser entregada mañana, después la NFP tiene 20 días, en lo particular su directorio, para poder analizar esta solicitud de Colo Colo y decir, bien, va a lugar, se puede reemplazar a este jugador. No se va a enamorar 20 días. Bueno, es el plazo máximo, yo le tengo que traer los plazos, lo tengo que informar. Pero está bien, tengo que traer los plazos, de 1 a 20. Pero no, pero me llamo la atención, o sea, del plazo que tenga la directiva, ¿por qué recién mañana se va a enviar la carta? O sea, ¿hace cuánto se les hizo a Garcés? Hace dos semanas. Bueno, porque hubo también un tiempo de demora para saber cómo resultaba la lesión de Pablo Garcés, elaborar un informe médico y luego ver las opciones también del mercado. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a presentar esto de 1 a 20 días, el tiempo que tiene en este caso la NFP para responder y luego Colo Colo tiene 20 días más para poder contratar a un arquero y hacer la inscripción ya en el campeonato. Es decir, le queda todavía un mes para definir eso, pero no se extrañe si es que se quedan tal como está y Álvaro Salazar y Justo Villa siguen. ¿Para el mes? ¿A tu juez? Es el plazo que tiene. Si en el día 19 el directorio de la NFP no ha contestado esta petición, yo lo invito a almorzar, aunque eso me signifique riesgo de quiebre. Gracias. Oye, pero perdón, pero Agustín Silva ya no hay opciones de adquirir a estudiantes que se mencionaban la semana pasada y todo eso. Agustín Silva, bueno, fue una opción de los acercamientos que le hacen a Colo Colo. O sea, de los ofrecimientos que le hicieron a Blanco y Negro. Exacto, pero Colo Colo todavía sigue en esa decisión y lo que yo les decía, no se extrañen si es que no llega nadie al Estadio Monumental porque es una opción que todavía está latente. Si se respetan los plazos mencionados por Rodrigo Gómez, recién ese arquero podría llegar en la novena fecha. ¿A quiénes? De 15, o sea. Oiga, perdón, pero si están pensando en quedarse con lo mismo... ¿Alguien manda la carta? Rodrigo Gómez, con la información de Colo Colo. Oiga, ¿y qué pasa si llega antes? ¿Cómo? Si las decisiones de ellos, pues si decían no traer... No sé, bueno. ¿A Rodríguez cuánto liquida? ¿Qué me va a invitar? No, no, si no... ¿O lo tengo que invitar yo? Si no es que es la carta que anula la... Ah, ya. Ah, porque si lo tenía que invitar yo ya no estaba complicando las opciones. Ya estoy arrepentido, ya lo he puesto y lo hice. Con tu tarjeta de crédito, BCI paga todo en tres o seis cuotas sin interés y disfruta de vivir con beneficios. BCI somos diferentes por éxito total. Se extiende el mes de los camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Aprovecha sus increíbles precios solo hasta el 15 de septiembre. Anda hoy a la red Chevrolet que pierde Colo Colo con la baja de Jaime Valdés. Es la pregunta para hoy. Esperamos tu mensaje de voz en el WhatsApp. Cooperativa más 569-78-8807-70. A ver la opinión en el Twitter. Yana Estudillo dice que se pierde una pieza clave con la baja de Valdés. Todas las pelotas pasan por él. Valentina se pierde una pieza clave. Es un hombre relevante en la mitad de la cancha. Jaime Valdés. Pedro González, Colo Colo sin Valdés, pierde el equilibrio del mediocampo. Es el nexo entre defensa y ataque. Marca los tiempos. Jonathan Vázquez, saludos al más grande de todos. Don Igor Ochoa dice. Jonathan Vázquez. Muchas gracias, pero bueno. Con que sea exagerado. El fútbol nos reúne. La mejor pizza también anda a Domino's Pizza y disfruta del fútbol y de todo el sabor de la receta original de Domino's Pizza. Llama al 600-609-800-Domino's Pizza. La crianza te presenta sus nuevos productos longanizas y butifarras de la línea parrilla de campo. La crianza haz de tu vida el mejor restaurante. No va más Nelson Acosta en la banca de Deportes y Quique. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió esta tarde en el norte? Gonzalo Díaz, ¿cómo estás? ¿Qué tal muchachos? No se fue solamente en la tarde, ya que a eso de la mañana Nelson Acosta no se presentó a tener con los jugadores. Ya pasando el día, Deportes y Quique anuncia en su sitio oficial que Nelson Acosta es desvinculado de Deportes y Quique. Así lo dijo Nelardo Pellino más hoy por la tarde y eso fue lo que nos comentó pasado a eso de las 18 horas. Hoy don Nelson Acosta presentó su renuncia al cargo. Bueno, un poco... A ver, en estas cosas del fútbol no solamente pasa acá, sino en todo lugar del mundo, cuando el resultado no sea, cuando la campaña no es buena, el primer fusible es el técnico. Lo que pasa es que hoy nosotros no esperábamos, nosotros estábamos planificando ya el viaje al Salvador y hoy llegó con la noticia esta. Así que bueno, lamentable, no es una noticia buena para nosotros de cambiar técnicos, eso significa que las cosas no están bien. Y bueno, ahora pensar en lo que viene, tratar de mejorar la campaña y asumirá a partir de mañana, a las 10 de la mañana, ahí Guerrero de técnico con Domingo Torre de peor físico, hasta el partido con Cobresal. Y después analizar bien y buscar un técnico que conozca lo que es el medio chileno, que conozca la realidad de Iquique y tratar de encontrar lo mejor. Eso lo comentaba, hoy por la tarde, Nelardo Pellino más. También nos anticipaba un poco qué es lo que iba a suceder con Deportes Iquique, qué podría llegar, qué sería el reemplazo del profesor Acosta para la institución Celeste. Nosotros vamos a aprovechar toda esta semana y ojalá lo podamos conseguir lo más rápido posible para encargar después el partido con Cobresal, donde hay un parate. Y eso sería muy bueno para que el plantel trabaje por muchos días en todo tema, en el tema táctico, físico, técnico, y el técnico que venga se empape y sepa lo que le falta o lo que tiene este plantel. Entiendo que hasta solamente con Cobresal habrá interino. Sí, sí, hasta Cobresal hay interino y ahí ya definitivamente estaríamos buscando un técnico. La palabra de Leonardo Mas, el gerente deportivo de Deportes Iquique. Gonzalo Díaz en el norte, ¿suena, trasciende algún nombre para suceder a Acosta? Ya, bueno, se anticipa y se conversaba también durante la semana que Jaime Vera sería, volvería Jaime Vera a la banca de Deportes Iquique. Jaime Vera es el principal candidato. A ver, Iquique por ahora en la posición 14, solo tres puntos, un triunfo, cuatro derrotas en este inicio del Apertura, muchachos. Quien se va sin que lo eche, vuelve sin que lo llame. Yo me acuerdo cuando se fue Jaime Vera de Iquique, no se fue producto de una mala campaña, se fue porque él quiso. Y declaró en ese minuto, cuando uno deja el club en un momento alto, tiene las puertas abiertas para volver. Parece que se va a dar esa lógica. Muchachos, ¿ustedes cómo analizan la salida de Acosta? Pero el desgaste fue por esta campaña, estimado colega, ¿no? O ya venía, digamos, envolviéndose algo. Bueno, las sucias derrotas del plantel celeste fueron las que provocaron la salida de Nelson Acosta. También la eliminación y la que gatilló todo esto fue la eliminación el día de ayer ante Copiapó, pensando que Deportes Iquique tenía muchas esperanzas en lograr algo en Copa Chile. Bien. De todas maneras, ¿el partido de ayer marca realmente el punto de quiebre definitivo? ¿O fue una gotita más de algo que ya se estimaba que era inevitable? Bueno, se esperaba que ya había un ultimátum, ya había unas conversaciones previas con Nelson Acosta, que se le había dicho que ante Cobresal era el punto de inflexión. Si no se sumaba ante el cuadro de Salvador, se le pedía la renuncia. Pero bueno, se anticipó esto con la derrota ante el cuadro de Atacama. Bueno, y ayer Nelson Acosta tuvo una salida compleja del estadio Tierra de Campeones, Gustavo Huerta. Sí, hay una relación ya desgastada entre el cuerpo técnico de Iquique, Nelson Acosta, y la dirigencia. Recordemos que hace algunas semanas el propio Acosta había denunciado, había acusado al gerente deportivo Leonardo Mas de haber orquestado, haber planificado casi una funa en contra del técnico en un entrenamiento de Deportes Iquique. O sea, la relación estaba malísima ya hace bastante rato. De ahí que, claro, todos los resultados, al final de cuentas, los resultados no los estaban acompañando. Y era esperable, era esperable, si no era un despido, era una renuncia. Me parece que estaban los dirigentes de Iquique no queriendo despedir por un tema económico, estirando, estirando el chicle. Al final no era buena relación entre cuerpo técnico, jugadores, dirigentes. Al final ocurre esto. Y lo que tú mencionabas ayer me parece un hecho gravísimo. Lo que ocurrió ayer podría haber pasado, incluso a mayores, de esperar al entrenador, de ir a agredirlo, de realmente, incluso con algunos empujones, casi agresión física, golpeando el auto. Ahí estoy seguro de esas cosas, la verdad, no se preocupan. No hay otras. Están pensando en otras cosas. No, pero además, yo creo que de acuerdo al clima que existía desde el punto de vista del hinchado, eso fue innecesario, ¿no? Una derrota como la de ayer, si es tan importante como se dice, no tenía vuelta, digamos. No necesitaba el agregado del insulto y la agredición, que a mí me parece que no tiene nunca una justificación. Porque, al fin y al cabo, es un entrenador profesional y fue, trabajó según sus criterios. No tuvo, quizá, los resultados esperados, pero nada más. No entiendo tanto en cono a la distancia. Y Sodimac, constructor, es su mejor jugada siempre. Precios bajos, el stock más amplio de productos, el circuito más rápido de compra y la asesoría de un verdadero equipo de expertos. Sodimac, constructor. Gato es un vino de calidad y por eso regala un viaje de calidad. Ingresa el código impreso en el envase con tus datos en típicochileno.cl Y ya estás participando por un viaje a Nueva York, París o Londres. Gato, típico chileno. Porque a los hombres nos define nuestro calzado. Consigue el confort y estilo que buscas ingresando a sketchers.cl Haz clic en tu modelo favorito y listo. Despacho y cambios gratis. Esperamos tu mensaje de voz al WhatsApp cooperativa más 56 9 78 88 07 70. ¿Qué pierde Colo Colo con la baja de Jaime Valdés? Nos vamos a la pausa con lo peor de lo nuestro. A ver, ¿quién es la víctima hoy? Gabriel Aros, en Rancagua. ¿Qué pasó? A ver. Aprovecho para ir con Gabriel Aros y nos cuente quiénes serán las alternativas. La banca de suplente que tendrá Vitamina Sánchez. Moisés Ávila, Fabián Ormazábal y Juan Zúñiga son jugadores juveniles integrados a este y que cumplen con la norma de llegar al mínimo dos jugadores menores de o sub 20 dentro de la nómina de 18. Oye, ¿y entre los titulares hay algún titular? ¿Qué? Oye, ¿y entre los titulares hay algún titular? ¿Qué? ¿De O'Higgins? Sí, claro. Por supuesto, Raúl Osorio. Cumple justo con los 20 años. Exactamente, claro, niño. Bien. Estamos con Gabriel Aros nuevamente para preguntarle sobre si tiene un sub 20. Raúl Osorio. A mí alguien me escribió, me dijo, Gabriel en la Copa Chile dijo que era sub 20 que cumplía. No, señor. No, señor. Por dos días no cumple. No, no con la regla. Te sabe que hay una sección que se llama Lo peor de lo nuestro, el aire libre, ¿no? ¡Oh! Están esperando por ahí. ¡Oh! Así que estás seguro, seguro. Radio La Carta. No, no, se lo puedo decir, pero... Me dicen que elija efectos y el sonido. Me le van a poner algo. No, no, por favor, yo estoy tan seguro de lo que digo. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Por eso, Radio La Carta. Radio La Carta. No sé, nada que aclarar. Todo bien, todo bien. No, no, por supuesto. Raúl Osorio, güey. Cumple justo con los 20 años. Exactamente, claro, niño. Le concedí la razón. ¿Escuchando o no? Escuche. Escuche. ¿Conocés a esa música o no? Sí, señor. Dicen que va para allá, usted derecho, no sé por qué. Bueno. No, pero si usted me precipitan, obviamente yo creo que... Porque a usted le gusta hacer zancadillas. No, ¿cómo se le ocurre? Sucio. Nadie en el aire libre en cooperativa. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y por nada está siempre conmigo. No, jugando Prieto en la cancha es porque algo pasa. Bien. Venga, Gabriel, a nuestro micrófono siempre aquí en Rancagua. Encantado. La toca, la mueve, la pizza, la comparte. Domino's Pizza. El fútbol nos reúne. La mejor pizza también. Ven a nuestros locales, en familia o con amigos. Y disfruta del fútbol junto a la mejor pizza. La auténtica pizza americana. Domino's Pizza. Pepperoni, Margarita, Hawaiana. O las imperdibles gourmet, extravaganza, americana o deluxe. Si quieres una erupción de dulzura, prueba nuestro nuevo volcán de chocolate. Delicioso muffin con centro líquido de chocolate. Nunca has probado algo igual. Y si quieres jugar de local, 600, 600, 9,800 y... ¡Golazo! Nos gusta reunirnos. Nos gusta Domino's Pizza. ¿Qué tal y cómo estuvo el fútbol? Increíble, compadre. Qué buena. Oye, ¿viste el partido? A ver, ¿a cuál te refieres? El partido. ¿El del Manchester, el del Inter, el del Arsenal, el del Barça o el del Real? ¿Qué pasaje? Si te gusta el fútbol, tenemos las mejores ligas europeas. Solo DirecTV te da la mayor cobertura. Con partidos exclusivos en Vubo y en HD. Contrátalo ahora llamando al 606-878-787. Y aprovecha planes HD desde 22,490 pesos. Nadie te da más en fútbol. DirecTV te cambia la vida. Más canciones que te hacen bailar. ¿Cómo se llama esa canción en...? Tengo la punta de lengua. Canciones favoritas o esas que te recomiendan tus amigos. Esas son las mejores. ¿Un lento? ¿Por qué ya nadie pone lento? Más canciones para hacer ejercicio. Vamos, que se puede. Me encanta escuchar la música que a mí me gusta, donde quiera y a la hora que quiera. Nuevos planes Pro. Ahora con el doble de gigas. Plan Pro 8 GB por solo 32.000 pesos mensuales. Más Facebook, Twitter y WhatsApp sin gastar tus gigas. Y llevo un Sony Xperia M4 con cuota inicial 0 pesos. Vivir más de lo que más te gusta. Con Claro, es posible. El 18 ya se siente en el aire. Hágame caso. Tones un coleto con los amigos y véngase para acá. Porque la mejor fiesta de todas está por empezar. Los esperamos con un chorizo con perro en pan batido. Traigo a su mujer a Tota. Que las parrillas se están empezando a encender. Y las cristal están heladitas para pagar la sed. Ya, póngale volumen a la cosa, ¿eh? ¡Salud! Ya sea en Arica, Curicó, Santiago. ¡Vamos, Chile! ¡Se viene el 18! Cristal, refresquemos lo nuestro. Mi amor, ¿cuándo vas a cambiar esos zapatos que están tan feos? Yo no hacer compra. No querer mol. Dar lata a buscar estacionamiento. No hacer fila. Preferir fogata con carne. ¡Ey, amor! Evoluciona. Los podemos comprar desde aquí. Entrando a sketchers.cl, clic y listo. Mira. ¡Oh, yo quiero ese zapato! La forma más fácil y cómoda de comprar tus sketchers se llama sketchers.cl. Pon en tus pies la comodidad y el estilo del modelo que más te guste con un solo clic. Despacho y cambios gratis. ¿Y tú no estabas a dieta? Seguro tú estás muy flaca. Ay, tú siempre reaccionando a la defensiva. Nunca a la defensiva. ¡Siempre hacia adelante! No soy como esos equipos ratones que usan línea de cuatro para buscar el empate. Nosotros atacamos todo el partido con cuatro volantes y tres delanteros que suben y bajan todo el partido. ¿Sabes más de fútbol que de tu vida? Usa todo lo que sabes y gana con polla experto. Experto, juegue. ¿Verde? Aquí, señor. ¿Azul y rojo? En posición. Bien, señores. Esta misión secreta es fundamental para la tranquilidad de miles de clientes. ¿Entendido? Sí, señor. Entonces vamos a activar esas tres o seis cuotas sin interés ahora, muchachos. ¡Allá vamos, señor! Con tu tarjeta de crédito BCI, tus compras son misión posible. Paga todo en tres o seis cuotas sin interés hasta el 30 de septiembre. Y disfruta vivir con beneficios. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svip.cl. Cae de 0,68% calculado sobre un monto referencial de compra de 400 mil pesos en seis cuotas. Cost total del crédito, 400 mil 792 pesos. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Los sospechosos de siempre continúan al aire libre en cooperativa. Estamos con Igor Ochoa, Gustavo Huerta, Rodrigo Herrera en esta edición de lo sospechoso de siempre. Que pierde Colo Colo con la baja de Jaime Valdés en el Twitter. Dice Marcelo Lizana. Colo Colo pierde al único jugador capaz de empujar al equipo y hacerlo jugar cuando no anda bien. Como ante Cobresal. Dice Alejandra Rojas. Colo Colo sin Valdés pierde a su maestro de orquesta. La opinión de la gente en el hashtag pasión en cooperativa. Esperamos tu mensaje de voz. WhatsApp cooperativa más 56 9 78 88 07 70. Jorge Rubio ha llegado para contarnos de la Universidad Católica. Este conflicto suscitado el fin de semana con Michael Ríos y Ribery Muñoz. Exacto. Dos jugadores que fueron desafectados de la convocatoria para enfrentar a Unión La Calera. Partido que terminaron ganando finalmente los cruzados por tres tantos contra uno. Por haberse enfrascado en una disputa, en una suerte de rencilla en el Hotel W. En una fiesta de la madrugada del sábado. Es decir, de viernes para sábado. Para que se entienda bien, no fue el día antes del partido como ha salido en algunos lugares. Escuchemos la voz del presidente de Cruzado, Luis Larraín, que en el primer café de Radio Cooperativa junto con Cecilia Robaretti explicó los detalles que tiene de esta fiesta. La información que tenemos nosotros en el club es que efectivamente hubo dos jugadores. No seis, como se informó inicialmente, sino que solamente dos. Los jugadores que estuvieron en una discoteca, en un hotel, y que habría ocurrido un incidente ahí a raíz de lo que usted dice. La determinación que tomó el club con el director técnico, cosa que conversamos el fin de semana, fue que esos dos jugadores iban a ser separados del plantel y no iban a estar incluidos en la nómina para el partido que se jugó el día de ayer. Y que esta semana iban a comparecer ante la comisión de disciplina del directorio. Y eso es lo que íbamos a hacer. Esta comisión de disciplina está conformada por Juan Tagle y también por Jorge Garcés, dos directores de Cruzados. Está por definirse el tercer nombre, aunque es muy probable que sea Manuel Díaz de Valdés quien asuma ese puesto. Tomamos contacto durante la tarde con José Luis Carreño, que es representante de Michael Ríos, para los descargos que tiene que hacer el jugador. ¿Y qué opina de esta situación? Michael está muy triste porque él no se caracteriza por tener estos problemas que corresponden a la vida privada. Él ha sido un futbolista intachable, le duele mucho lo que sucedió. Y lo que más le duele es que él tampoco está involucrado. Es decir, fue un día libre que él salió, fue a una disco, lamentablemente estuvo en el lugar equivocado. Un compañero de él tuvo una discusión con un hincha, lamentablemente creo que llegaron a tener un, no sé si alguna pelea, eso no lo tengo claro. Pero Michael, lo que tengo en la tranquilidad personal es que no estuvo involucrado absolutamente nada, 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 en ninguna rima. De todas formas, hablaba del lugar equivocado, estar en una situación quizá no muy apropiada para un futbolista José Luis Carreño. ¿Asume esa autocrítica, Michael Ríos? La respuesta del agente del jugador de la Católica. Sí, por supuesto, Michael ya es un jugador maduro, Michael, como decía él, yo jamás voy a esto, no soy de ir. Lamentablemente tomé la determinación de ir un día que no correspondía ir nomás, y lo asume. Pero ahora entrenando a full, sacándose la murieta como siempre se la ha sacado, y muy prendido que esto salga rápido y pensando que no va a pasar absolutamente nada. La verdad es que no sé, es un ente privado que ellos lo tienen y no sé cómo vendrá a la mano. Yo pienso que con Michael Ríos, yo hablando de Michael Ríos, yo no quiero hablar del otro jugador. Yo puedo decir que estamos, yo personalmente estoy tranquilo, porque vuelvo a insistir, él no estuvo en una riña, él no estuvo involucrado en nada. Dos preguntas, Jorge. En esta comisión se va a apuntar esta semana, ¿esta semana podría haber algún tipo de resolución? Debería ser esta semana, se habla del jueves, todavía no está determinado, están en una reunión los dirigentes tomando esa decisión, pero no pasa de esta semana, eso está claro. ¿Y los jugadores siguen entrenando? Sí. ¿O fueron marginados? Ambos entrenaron a la práctica hoy. ¿Qué les parece estos descargos del representante de Michael Ríos? Me digo con las últimas palabras que él señala. Él asume la autocrítica que en este momento tiene su representado, que se iban envueltos en esta supuesta pelea, muy expuestos, de salir públicamente a una discoteca dos días antes del partido, no fue la mejor decisión. Me quedo con esas palabras y también con la que dijo ayer el capitán, Cristian Álvarez, después de terminar el partido, se equivocaron. Me imagino que así lo entienden los dos jugadores y el resto del plantel y así también, por supuesto, el cuerpo técnico por haberlo desafectado a la concentración. Faso. Claro, evidentemente habla el representante, el jugador es el que yo creo está capacitado y en el caso de Ríos sin ningún problema para dar esta misma versión. Me imagino que estarán esperando hablar primero con los dirigentes. No sé cómo califican en la Católica el grado de este suceso, la importancia del incidente, porque desde afuera uno puede decir muchas cosas, que porque estaban a esa hora, que aquí, que allá, pero para los dirigentes es una falta menor, intermedia. A ver, según la información que yo tengo, lo que les molesta a ellos es la exposición pública que generaron. Eso, más allá del hecho de indisciplina, porque esto no generó que ninguno de los jugadores implicados, ni uno de los seis, llegara tarde al entrenamiento o con alito alcohólico o algo así. Llegaron todos a la hora. Quizás expuestos y en el momento. Exactamente. Venían de tres derrotas consecutivas, con muchas críticas. Ahora, no hay un reglamento de disciplina interna tampoco que se haya violado, sino que esto se va a evaluar en esta comisión. Tal cual. Y se determinan las sanciones individuales para estos dos futbolistas que son los que se separaron del grupo y se fueron a otros lugares de mañana de la noche. Tal cual, eso va a pasar. ¿Alguna novedad futbolística, Jorge, para el miércoles revancha ante Cobreloa por Copa Chile? Mucho podría volver Roberto Gutiérrez, que ha estado con un micro desgarro en su pierna derecha. Ya estaría apto para jugar ante Cobreloa, cuestión que se va a definir mañana, cuando Mario Salas ponga el once que va a disputar ese compromiso. Vamos a ver si es Roberto Gutiérrez el centro delantero o David Llanos, como lo ha venido siendo regularmente hasta ahora. Gracias, Jorge. Y si quieres ganar, prefiere productos macizas que por su variedad de diseño y calidad siempre aseguran un buen resultado. Maciza, tu mundo, tu estilo. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Un seguro tan fácil y bueno que no necesita inspección previa para contratarlo. Oye, Gustavo. Dígame, a ver. Este miércoles, la revancha por octavos de final de la Copa Chile entre la Universidad de Concepción y O'Higgins. Buen partido. Es partido único de experto. Agosteo fue el local, la V11, que en el torneo nacional está segundo, el escolta de Colo-Colo. Le ponemos 10 luquitas, nos ganaríamos casi el doble, 18.500 pesos. Muy bien, ya lo sabes, con experto mobile, ahora juega experto desde tu celular, porque con experto juegue. Buen partido. El miércoles, empataron a 2 en la ida. Exactamente. Después que la UDICON se ganó 2-0. Es así. ¿Hablamos de la U? Me quedé pensando, no, solo que cuando uno a veces, bueno, en este caso puede decir el jugador, el jugador de la Católica, por qué se expone, por qué van a esto. Bueno, de pronto los jugadores son débiles también, como puede ser cualquier, cualquier otro profesional, porque acá no se trata de ponerle estigma, pero cualquier otro, periodista, un médico, un ingeniero, de pronto en la noche toma malas decisiones. Así lo veo yo, ¿no? Ahora, depende hasta cuándo avance en la noche final. Porque llega un minuto en que todos los gatos son negros. No, ¿en serio? Si a usted le ha parecido eso, si a usted le ha parecido eso, yo lo hice por experiencia propia. Yo digo por lo que me ha contado Gustavo. Está bien. Yo diría que no es tan así, pero no hacemos la discurso. No, mejor no. Cuando pienso en un color, me inspiro a los maestros de Chile, porque de norte a sur, los maestros saben que a la hora de pintar, sea cual sea el color en tricolor, encuentras lo que buscas tricolor, pintemos Chile lindo. Empieza a disfrutar donde y cuando quieras la mayor cobertura deportiva, series y películas exclusivas con los planes HD de DirecTV. Contrata el tuyo desde solo 22.490 pesos, llamando al 600-687-8787. DirecTV te cambia la vida. La U habló Sebastián Uvilla y analizó el presente complejo de los azules y el de Martín Lazarte asumió la responsabilidad del plantel. Es complicado, es complicado quedar fuera del torneo, es complicado quedar fuera de Copa Chile. Esta institución tiene que siempre estar peleando todos los frentes, tiene que estar en Copa Internacionales. Y obviamente, a ver, la responsabilidad no es de Martín, la responsabilidad es de nosotros, que nosotros tomamos decisiones en la cancha, a veces tomamos decisiones erradas, y bueno, Martín nos da todas alarmas para poder funcionar, para andar bien, pero nosotros somos los que tomamos la decisión y nosotros somos los responsables del momento de repente que se está pasando. ¿Qué les parece esta autocrítica de Uvilla? No sé cuándo va a terminar esto. No, es que está bien si es un ejercicio siempre sano, pero tú de pronto tienes que decir, bueno, pero ya ¿dónde estamos? Estamos en este punto, a lo mejor, ¿qué hay que hacer para salir? Porque ha llegado acá por una serie de circunstancias que, según el punto de vista de cada cual, se puede decir lo mismo, un rendimiento, una decisión del entrenador, una contratación, pero yo creo que tu decisión, en este minuto la U, el presupuesto que tenía la U, el presupuesto futbolístico, que era, bueno, mira, tengo este plantel y con este plantel yo voy a establecer diferencias, no se cumplió, entonces ahora tú tienes que trabajar con otro enfoque, es decir, mira, no hacemos esta diferencia, pero somos capaces, en esta nueva realidad, que nos va a costar más, que nos va a exigir mayor concentración, incluso mayor sacrificio dentro del terreno, con esa nueva realidad podemos avanzar, porque lo otro es como medio nostalgioso, así, bueno, mira, la verdad, no hemos llegado al nivel, y ese nivel ya no estuvo, entonces ahora en vez de preocuparte de esa máxima aspiración, bueno, batalla con lo que tienes, si tampoco es que estás condenado, todavía, o no. ¿Cómo resuelve quizás las bajas individuales que han tenido algunos jugadores? O sea, por ejemplo, si a Sarte le dices, ¿sabes qué? Tenemos la posibilidad de contratar al Pato Rubio, que regrese. A propósito de cómo se fue. ¿Quién hubiera dicho que no? Exacto, por eso. Bueno, pero... Y el otro día privilegiaba al chico Pinilla, porque seguía en cancha de 17 años, y sacó antes al Pato Rubio. Bueno, por eso lo digo, cuando tú tienes un presupuesto, pero en el camino, mira, por diversas razones, no, no, esto no está funcionando en estos términos. Entonces, tienes que acomodarte y decir, bueno, hay que buscar otra cosa, pedirle al mismo, suponía el caso Rubio, pedirle otras respuestas, otros movimientos, en fin, tienes que ir sobre la marcha, porque si te quedas esperando que sea el Pato Rubio del torneo que ganaron, el otro que sea, no, tú tienes que ir a la realidad. En esa realidad, ¿qué él te exige? Que a lo mejor no hacer esas grandes diferencias que algunos suponían, pero puede hacer otra, más estrecha, quizás más cercano en la lucha de los partidos, pero te queda eso. Lo que tú planteas, Igor, que es muy certero, se contradice otra vez con las intenciones originales de Udilla al declarar esto, que era como deslindarlas por responsabilidad, sacarle un poco de peso al azarte, pero que en el fondo debiera haberse dado cuenta de lo que tú describes el propio técnico y no lo hizo ya en un tercio del torneo. Bueno, a lo mejor estaba esperando esa respuesta, pero ya no, porque si tú vas sumando los partidos y dices, bueno, este rival te complicó, este te complicó, este te complicó, entonces tú dices, bueno, en realidad, nosotros tendremos que doblar nuestro servicio, nuestra respuesta política, para que, ya no para pensar en pasarlo por arriba, sino en superarlo, entonces, pero uno va escuchando las declaraciones y como que todos van girando en esto, y bueno, en dos días más se juegan un partido decisivo en la Copa Chile, entonces me parece que más que lo individual hay algo colectivo que tiene que encontrar la U, si ese es mi duda, porque lo individual va y te viene, de pronto no te aparece en un mes y tú tienes que vivir con eso, pero lo colectivo es lo que la U tiene que reencontrarse, y eso puede ser perfectamente. ¿Qué contarán los rivales de Cruzados, Alvos y Azules en Copa Chile? A ver. Lo cuenta Sebastián Aguilar. Coquimbo Unido ya está en Santiago para enfrentar mañana a Colo-Colo por los octavos de final de la Copa Chile. Los nortinos no quieren desaprovechar el buen resultado obtenido en la Serena la semana pasada, cuando empataron uno a uno con los Alvos en la ida. Sin embargo, esto no significa que el cuadro pirata salga a refugiarse ante Colo-Colo, así lo asegura Renato Tarifeño, atacante del equipo urinegro. Es un partido complicado, sabemos que el Colo-Colo tiene mucho la pelota y vamos a tratar de quitarle eso, quitarle poco la posición para después salir a atacar, después como lo hicimos coquiendo. En el segundo tiempo lo hicimos muy bien y en ese estado positivo, el lado positivo era ganar, pero igual el empate dejó la llave ayer, así que ahí vamos con toda la fe que podíamos sacar un buen resultado. Por otra parte, Universidad de Concepción enfrentará este miércoles a O'Higgins luego de superar a Antofagasta y quedar como sublíder de la apertura. El jugador del campanil Diego Díaz se mostró feliz con el triunfo, pero asegura que ya piensa en la llave con los celestes por Copa Chile. Creo que nosotros fue muy importante ese triunfo, creo que nos metemos arriba como tú mismo lo dijiste, pero esto sí, esto continúa, nosotros tenemos que seguir sumando y tratar de conseguir el objetivo, que es estar dentro de los primeros cinco y si de ahí nos alcanza para algo más, bienvenido sea. No, creo que nos vamos bastante contentos, creo que fue un triunfo bastante bueno para nosotros, para el grupo y ahora empezar en O'Higgins, en Copa Chile para poder pasar la fase. Mientras tanto, Cobreloa irá hasta San Carlos de Apoquindo para enfrentar a la Universidad Católica. El atacante loíno José Luis Jiménez afirma que quieren aprovechar la ventaja de 2 a 0 en la ida para sacar provecho ante un equipo a su juicio muy presionado. Ojalá, ojalá que sea así, pero también tenemos que hacer nuestro trabajo, tratar de las ocasiones de gol concretana, de estar bien parado, de hacer todo lo que hicimos el fin de semana y tratar de concretar las ocasiones que lleguemos. Tenemos que jugar como jugamos acá en local, obviamente tener su resguardo porque ellos tienen la presión de salir a descontar y obviamente van a dejar espacio a otro. Los octavos de final de la Copa Chile se completan con el encuentro entre Universidad de Chile y San Luis en el estadio. Nacional, los quiotanos esperan aprovechar la ventaja con que cuentan desde la ida donde se impusieron por 3 goles a 1. Y la parrilla ya se empieza a prender, se afilan los cuchillos y las cristales se enfrían en el refri. Y es que el 18 está a la vuelta de la esquina. Vamos Chile, que la mejor fiesta ya se viene. Cristal, refresquemos lo nuestro. Para cuidar tu corazón, exámenes preventivos y consultas médicas costo cero. Exclusivo para trabajadores y pensionados afiliados a la Araucana. La Araucana, la caja oficial de La Roja, descarga micopiloto. La nueva aplicación de Shell con la que podrás pagar rápido, fácil y seguro. Además podrás participar en el sorteo de un espectacular mini mensual. 3 play de claro, internet de 4 megabytes, más wifi, telefonía fija y limitada, más 300 minutos a celulares y televisión con canales HD por solo 28.990 pesos mensuales por 6 meses. Además al contratar en septiembre te dan un segundo decodificador gratis. Antes de irnos, un par de tweets. Hashtag pasión en cooperativa que pierde Colo Colo con la baja de Jaime Valdés. Dice Jordan Sangüesa, Colo Colo pierde la transición entre defensa y ataque. La cabeza del equipo, el equilibrio. Manuel Pérez es una gran baja, pero el Eterno, dice él, tiene a Canchita González. Andrés, más que eso, quisiera centrarme en lo que gana con el peruano. Cambia equilibrio por vértigo. La opinión de los hinchas de Colo Colo sobre esta baja de Jaime Valdés. Nos vamos. 20 horas 55 minutos. Es todo. Que les vaya bien. Muy bien. Cuidado con la lluvia. Rodrigo, Gustavo, Ivonne. Cuidado con la noche. ¿Cómo era? Yo nunca había escuchado eso. ¿Qué es lo de Herrera? Sí, pues. Tenga cuidado con los gatos, Andrés. A lo único que le puedo hacer. Estuvo Ricardo Ángel. Me le ha puesto al aire. Nos reencontramos el día jueves. Mañana hay Copa Chile. El miércoles también. El jueves. Esperemos con los sospechosos de siempre. Como usted diga. Chao. Chao, chao. Y... Incorpor... Y...